Hola, buenos días. Vamos a ver hoy cómo es la fiscalidad de los spin-off para saber cómo declarar estas operaciones con Hacienda. Si no resides en España este vídeo también os va a resultar útil, porque estas operaciones se declaran igual en casi todos los países. Lo primero es que tengáis clara la idea general. Y la idea general es que el importe de compra de todas las acciones que nos den en un spin-off tiene que sumar exactamente lo mismo que el importe de compra de las acciones originales. Por ejemplo, imaginad que tenemos 100 acciones de Unilever que nos han costado 3.000 euros. Y de repente Unilever hace un spin-off y se divide en 2 empresas en 5 o en 20. Pues la suma de nuestras acciones de Unilever más las de esas 2 empresas 5 o 20 que nos den tiene que sumar exactamente 3.000 euros. No puede sumar ni 2.900 ni 3.100. Primero vamos a ver el caso general, que es el que usaremos en la mayoría de los spin-off. Es, por ejemplo, el que hemos usado en la excisión de ATT y Warner. Imaginad que compramos en su día 100 acciones de ATT a 20 euros o dólares por acción. Y ahora nos han dado 24 acciones de Warner. ¿Cómo calculamos los precios de compra de ATT y Warner? Pues dividimos los 2.000 euros originales entre las 124 acciones que tenemos ahora, 100 de ATT, y 24 de Warner. Y nos da un precio de compra de 16,13 euros. Así que 16,13 euros es nuestro nuevo precio de compra fiscal de las 100 acciones de ATT que tenemos. Y también es el precio de compra de las 24 acciones de Warner que nos han dado. A veces esta operación da como resultado un precio de compra muy diferente de la cotización actual del mercado. Por ejemplo, la empresa cotiza a 100 y el precio de compra sale que son 20 o 300. Pero da igual. Es así como se calcula, aunque a veces el resultado sea raro. Y si teníamos acciones de ATT compradas a varios precios, tenemos que hacer esta misma operación por cada operación de compra de ATT que tengamos. Por ejemplo, supongamos que además de esas 100 acciones de ATT compradas a 20 euros teníamos otras 50 acciones de ATT compradas a 15 euros. Esa compra de 50 acciones de ATT a 15 euros suma 750 euros. Y por esas 50 acciones de ATT nos han dado ahora 12 acciones de Warner. Dividimos esos 750 euros entre las 62 acciones que tenemos ahora, 50 de ATT y 12 de Warner, y nos da un precio medio de compra de 12,10 euros. Así que 12,10 euros es el nuevo precio de compra de esas 50 acciones de ATT que ya teníamos, y es también el precio de compra de esas 12 acciones de Warner que nos han dado. Si ahora vendemos esas 36 acciones de Warner a 20 euros, ganamos 92,88 euros con las primeras 24 acciones, y 94,80 euros con las otras 12 acciones. A veces tenemos picos, en efectivo, cuando el número de acciones que teníamos no se ajusta perfectamente a la ecuación de canje del spin-off. Por ejemplo, si tuviésemos 103 acciones de ATT nos corresponderían 24,7 acciones de Warner. En este caso nos dan 24 acciones de Warner, y nos ingresan en efectivo el valor de esas 0,7 acciones de Warner. Esa pequeña cantidad de dinero se llaman picos, y lo que se hace es restarlo del importe de compra de las acciones de ATT en este caso. Vamos a verlo con el primer caso, el primer ejemplo, que es cuando teníamos 100 acciones de ATT que nos quedaban a un precio medio de 16,13 euros. Esto hace un total de 1.613 euros. Si en este caso nos hubiesen dado un pico de 7 euros, por ejemplo, se lo restamos a esos 1.613 euros, y nos quedan 1.606 euros. Así que el nuevo precio de compra de esas 103 acciones de ATT sería 16,06 euros. Como os digo, este es el caso general, y el que aplicaremos en la mayoría de los spin-off. Vamos a ver ahora otros casos que se dan de vez en cuando. Uno de ellos es el caso en que las acciones de la empresa que se extiende se dan como prima de emisión. Esto es lo que hizo Bank Inter con línea directa aseguradora, por ejemplo. En estos casos la empresa nos dice cuál es el importe de esa prima de emisión. En el caso de Bank Inter y línea directa fue 1,32 euros. 1,3175 para ser exactos. Y dieron una acción de línea directa por cada acción de Bank Inter que se tuviera. Así que si teníamos 100 acciones de Bank Inter compradas a 5 euros, por ejemplo, nos dieron 100 acciones de línea directa. El precio de compra de esas 100 acciones de línea directa es de 1,32 euros por acción. Y el nuevo precio de compra de las 100 acciones de Bank Inter se reduce a 3,68 euros. Y vamos a ver un último caso, que es cuando la empresa da alguna instrucción específica sobre las fiscalidades spin-off. Esto es lo que hizo Mercedes al extender Daimler Track, por ejemplo. Mercedes dio una acción de Daimler Track por cada dos acciones de Mercedes que se tuviesen. Y dijo que el coste había que repartirlo en 2 tercios para Mercedes y 1 tercio para Daimler Track. Por ejemplo, imaginad que habíamos comprado 50 acciones de Mercedes a 60 euros por 3.000 euros. Y en este spin-off nos dieron 25 acciones de Daimler Track. Como esas 50 acciones de Mercedes nos costaron 3.000 euros, ahora debemos asignar 2.000 euros a Mercedes y 1.000 euros a Daimler Track. Así que el nuevo precio de compra de Mercedes es de 40 euros. Y el nuevo precio de compra, o el precio de compra de Daimler Track, también es de 40 euros. En este caso coinciden los precios de compra, pero es casualidad. Lo más normal es que sean diferentes. Si me hayáis compartido este vídeo dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho. Y nos seguimos viendo en el foro de Invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.